Bien, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Agradecer la invitación del Colegio de Ingenieros de Perú, Consejo Departamental de Huánuco, y a todos los seguidores que se están conectando. Debido a unos ajustes técnicos, como siempre sucede en estos eventos virtuales, se tomó unos minutos, pero ya estamos comenzando. El esquema de la charla va a ser el siguiente. La charla va a tener duración una hora, aproximadamente, y luego se van a tener unos 20 minutos, aproximadamente, para las preguntas pertinentes. Les agradecería mucho que mientras se va dando la charla, ustedes puedan escribir sus consultas en los comentarios de esta transmisión en vivo. Para que así los organizadores puedan juntar, recopilar las consultas, las preguntas, y al final poder atender la mayoría de esas, ¿no? Si el tiempo nos permite. Bien. El tema, entonces, que vamos a tratar hoy día es el ensayo de esclerometría, que está regido bajo la norma ASTMC 805. Este es un ensayo muy conocido por los profesionales, por los ingenieros. Sin embargo, hay muchas confusiones que se suelen dar con la interpretación de los resultados que nos brinda este equipo. Entonces, yo he preparado un material muy breve, muy ágil, ¿no? Para poder tratar de transmitirle lo que dice la norma y los principales alcances y limitaciones, pues, de este ensayo, ¿no? Vamos a tocar también, pues, el tema de los mitos y verdades ahí alrededor, pues, de este ensayo, ¿no? Entonces, el contenido, como ya lo hemos difundido en nuestras páginas, y también de los organizadores, va a ser el siguiente. Vamos a hacer una pequeña introducción con conceptos básicos de tecnología del concreto. Vamos a revisar qué dice la norma ASTMC 805 y vamos a tratar, pues, como les acabo de indicar, cuáles son los principales mitos y las verdades del ensayo de esclerometría. Bien, principalmente vamos a tratar cuatro consultas que seguramente son el común denominador de la mayoría de participantes, ¿no? Que estamos, que estaremos presenciando esta charla, ¿no? La primera duda que siempre ocurre es, ¿puedo yo emplear las gráficas que vienen con el equipo para determinar directamente la resistencia del concreto ínsito? La segunda consulta común es, ¿qué mide el esclerómetro? La tercera es, ¿puedo usar el esclerómetro para detectar baja resistencia ínsito? Y la cuarta consulta que vamos a tratar de manera general es, ¿cómo usar el ensayo de esclerometría para detectar zonas con baja resistencia ínsito, ¿no? Finalmente vamos a dar unas conclusiones acerca, pues, de todo lo que hemos podido revisar en cuanto a la normativa y la experiencia como empresa que tenemos, por cierto, en la ejecución de este y de otros ensayos, ¿no? Bien, entonces comenzamos con la charla. La primera parte es una breve introducción. Bueno, debemos, pues, definir qué es el concreto. El concreto, según el código ACI-116, R00, es un material compuesto dentro del cual, es un material compuesto que consiste de un medio ligante, ¿no? Dentro del cual están embebidos fragmentos de agregado, ¿no? Es agregado fino, agregado grueso. En las imágenes vemos, pues, en la parte superior izquierda un concreto tradicional, un concreto que seguramente lo utilizamos en el 90% de las horas a nivel nacional, un concreto estándar. Y en la parte inferior derecha tenemos, pues, un concreto compactante, un concreto de última tecnología que emplea, pues, diseños especiales, que emplea aditivos de mayor capacidad de reducción de agua que permiten obtener esa fluidez que ustedes ven, pues, en ese concreto, ¿no? También es utilizado, también ya se utiliza desde varios años a nivel nacional, ya son varias las empresas que optan por estos concretos. Y, bueno, ese es el concepto inicial, ¿no? Luego debemos saber, pues, cuáles son los componentes del concreto. Tenemos cinco componentes, llamados componentes tradicionales, los que aparecen en color naranja. Tenemos al cemento, tenemos al agua, el agregado fino, el agregado grueso, y inevitablemente, pues, en el concreto siempre va a haber aire atrapado, ¿no? Aires que, por el proceso, pues, de mezclado, siempre se introduce en el concreto, ¿no? Y en la parte inferior vemos tres insumos nuevos, ¿no? Que aparecen con color celeste. Tenemos los aditivos, las adicciones minerales, y tenemos las fibras. Fibra metálica, fibra de polipropileno, y cualquier fibra, pues, que se pueda adicionar al concreto, ¿no? La importancia de estos tres últimos insumos es que son estos justamente los que aportan una serie de propiedades o incrementan alguna de las propiedades que ya tiene el concreto, las pueden hacer de alguna manera manejable para el ingeniero constructor, resultando, pues, en una enorme ventaja en los procesos constructivos. ¿Ya? Tanto así, pues, que al día de hoy ya podemos tener concretos que mantengan el SLUM por rango, pues, de tres horas, cuatro horas, cinco horas, ¿no? Haciéndose así, pues, más trabajables. Podemos hablar también al día de hoy, pues, que existen concretos de muy alta resistencia, ¿no? Por encima de los 500, 700 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? No olvidemos, pues, que el concreto es una piedra artificial diseñada por un ingeniero, ¿no? Siguiente, tenemos, pues, que el concreto está en todo el planeta. Como ustedes pueden ver ahí, esto por si acaso no es el COVID, es el concreto, y aparecen, pues, los nombres, los nombres que se le dan al concreto en los diversos lugares, ¿no? Le llaman concreto, le llaman hormigón, le llaman beto, en fin, el concreto está en todo el planeta, así como lamentablemente, pues, ahorita estamos en esta pandemia por este virus. El consumo histórico del concreto es de manera exponencial. Como ustedes pueden ver ahí, esta es una data que he podido recogerla de internet, ahí está la fuente, donde se observa, pues, que desde el inicio de los años 30, pues, hasta seguramente a la fecha actual ha habido un consumo muy, muy importante, ¿no? Que continúa creciendo a lo largo de los años, ¿no? Por si acaso, esta estadística está expresada en millones de metros cúbicos, no son miles, son millones de metros cúbicos. Entonces, tanto es el consumo de este material que actualmente es el segundo material más utilizado a nivel mundial después del agua. El primer lugar lo ocupa el agua, el segundo lugar lo ocupa el concreto. Y hay tanto concreto en el planeta que aproximadamente existe 1.5 metros cúbicos de concreto por cada persona sobre la faz de la Tierra, ¿no? Bien, ¿qué miden los ensayos? Pues, necesitamos entender este concepto para poder ya entrar al tema de la charla, ¿no? Debemos tener en claro que cada ensayo que se aplica al concreto mide una propiedad. Tenemos el ensayo, por ejemplo, ¿no? De SLU, ¿qué mide? Mide la fluidez que tiene el concreto. Si yo quiero medir la resistencia con presión del concreto, elaboro probetas y las ensayo a compresión. Si yo quiero medir el contenido de aire del concreto en estado fresco, debo utilizar este equipo y me va a determinar el porcentaje que tiene de aire concreto. Si yo quiero medir la temperatura, utilizo un termómetro, ¿no? Me baso en el ensayo de medición de temperatura y mido la propiedad de temperatura. Si yo quiero medir el peso unitario, entonces recurro a este ensayo de aquí de peso unitario y rendimiento del concreto, ¿no? Entonces, entendamos y partamos de eso. Que cada uno de los ensayos que se aplican al concreto es para medir algo. Y ese algo es una propiedad que tiene el concreto, ¿no? Bien, vamos ahora a la segunda parte. Vamos a ver qué nos dice la norma de esclerometría. ¿Cuál es el campo de aplicación? Lo primero que ustedes cuando revisen la norma van a encontrar es el campo de aplicación. Sea la norma versión americana o sea la norma versión nacional, llámese norma técnica peruana. Entonces, el campo de aplicación de la norma dice lo siguiente. Dice, esta norma se aplica para evaluar la uniformidad del concreto in situ para delinear zonas o áreas de concreto pobre o deteriorado en una estructura y para estimar ojo con esa palabra para estimar el desarrollo de resistencia in situ. En otra parte de la norma también van a encontrar este párrafo que dice pues que este método de ensayo no debe ser utilizado como base para la aceptación o rechazo del concreto. ¿Qué te está diciendo ahí intrínsecamente? Que no reemplaza ni a las probetas y pues obviamente a las diamantinas, ¿no? ¿Qué más te dice la norma cuando tú la revises? Te va a decir que tú para realizar este ensayo debes hacer una selección del área de ensayo. Este ensayo no es que se pueda ejecutar en todas las estructuras. El elemento estructural que tú vas a evaluar que tú vas a hacerle el ensayo de esclerometría tiene que tener algunas características. La más importante es que el espesor el espesor de ese elemento al cual tú vas a aplicar el ensayo debe tener como mínimo 10 centímetros de concreto de espesor, ¿no? De concreto puro o sea libre de tarrajeo libre de cualquier acabado que pueda tener. Debe tener como mínimo 10 centímetros. Eso ténganlo en cuenta. ¿Por qué les digo eso? Porque por ejemplo si yo quiero evaluar o aplicar el ensayo de esclerometría a una losa aligerada ¿Cuál es el espesor de concreto que tiene una losa aligerada? Principalmente puede ser 5 centímetros, ¿no? Eso todos lo sabemos. Entonces difícilmente sería o sería imposible hacer el ensayo de esclerometría por la parte superior de una de una losa aligerada. ¿Qué se recomienda en esos casos? Ensayar o hacer el ensayo de esclerometría pues en las vigas, ¿no? Porque sabemos que al final el concreto de las vigas es el mismo concreto de la losa aligerada, ¿no? Porque se vacía monolíticamente, ¿no? ¿Qué más te dice la norma? Que debes evitar superficies de concreto que presenten escamas o alta porosidad. Una vez que has definido o has ubicado tu área, debes preparar la superficie. Y para ello, tu área de ensayo debe ser por lo mínimo 15 centímetros de diámetro. No puede ser menos de ese diámetro, ¿no? Y si es posible, las losas ensayarlas por la parte inferior para evitar superficies terminadas que justamente también lo que les comentaba, ¿no? Internamente, ¿qué te estoy diciendo en este párrafo también? Que pues hay que evitar o hay que retirar necesariamente pues el pulido. No podemos ensayar sobre una superficie que tenga pulido. Obviamente, no podemos ensayar sobre una superficie que tenga aterrajeo. Vemos acá de un servicio que pudimos realizar que era una viga, ¿no? Era una viga, tenía aterrajeo, tuvimos que retirar el aterrajeo porque el ensayo se aplica al concreto, no se aplica sobre el aterrajeo. Entonces, hay que retirar eso. Si hay pinturas, si hay papelería, cualquier objeto debemos retirarlo hasta poder tener una superficie de concreto puro, ¿no? ¿Qué más te dice? Que hay que preparar esa superficie empleando una piedra abrasiva, ¿no? Todos los equipos vienen con una piedra abrasiva que con ella debes hacer una especie de lijado, ¿no? De tratamiento superficial. Ideal, nosotros recomendamos aplicar eso a todas las superficies para homogenizar, ¿no? ¿Qué más te dice? Pues que hay que eliminar el agua libre superficial si es que hubiese. Obviamente, antes de la ensa. Eso también es ideal pues mejor evitarlo para no introducir más variables a todas las variables pues que ya tiene de por sí este ensayo y que más adelante les voy a explicar. Bien, luego te dice la norma que hay mucha importancia en utilizar un solo equipo cuando se va a realizar un estudio. Si nosotros deseamos hacer una evaluación de uniformidad de una obra en particular, de una estructura en particular, la norma te dice que es sumamente importante que todo ese análisis, que todos esos estudios se ejecute únicamente con un equipo esclerómetro. Quiere decir que si tú estás comparando muros, ¿no? Estás comparando muros en una obra para ver su uniformidad y tienes un equipo de una marca X, no puedes tú al día siguiente introducir otro equipo de la marca Y para poder hacer esa comparación. Solamente se utiliza un equipo, ¿no? Debemos en este ensayo reducir la mayor cantidad de variables. Lo segundo que te dice la norma es que hay que hacer una verificación y una revisión anual. Estos equipos se pueden mandar a calibrar. Nosotros lo mandamos una vez al año porque eso es tal cual lo que pide la norma, ¿no? Los laboratorios que realizan esto colocan unos stickers, colores llamativos donde se indica en qué fecha se calibró y algunos detalles. Ahora, ¿por qué les decía que este ensayo tiene altas fuentes de dispersión? ¿no? porque la si revisamos en este caso el código ACI 228.1R que habla de los ensayos in situ te dice pues que para un mismo concreto y para un mismo equipo el número de rebote que te da el esclerómetro es afectado por principalmente estas variables que ustedes ven aquí. ¿qué quiere decir? Que tú puedes tener el mismo diseño de mérito. Imagínate, ¿no? Compraste a un proveedor premezclado, vaciaste esta parte del muro con ese diseño y el muro que está al frente con 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 el mismo concreto igualito ¿ya? Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que el primer muro va a tener un encofrado fenólico o de triple y aceitado ¿no? Y el muro que está al frente imagínense pues que en este caso iba a tener un encofrado metálico. Simplemente por el hecho de haber cambiado del tipo de encofrado los resultados que tú vas a obtener al aplicar el ensayo de esclerometría van a ser diferentes. ¿no? Entonces en el primer caso si el encofrado fuera fenólico probablemente tu número de rebote sea mayor y en el encofrado metálico tu número de rebote va a tender a ser un poco menor. Entonces ¿qué notamos ahí? Que hay una variable hay una dispersión del ensayo que no depende del concreto porque estuve hablando lo mismo es el mismo concreto incluso el mismo equipo incluso el mismo operador si quieres pero simplemente por el hecho de haber cambiado el tipo de encofrado ya hay una variación en los resultados que obtienes tú con este equipo. Otro ejemplo a ver condiciones de superficie es el mismo concreto pero yo justo en este punto impacto y hay una partícula de agregado de repente está superficial ese número de rebote que tú vas a obtener es alto si tú impactas sobre el mortero tu número de rebote te va a dar un valor un tanto bajo y si tú impactas sobre acero que tenga recubrimiento menor a 2 centímetros vas a tener un número de rebote muy 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 alto entonces ¿qué notamos aquí? que siendo el mismo concreto siendo el mismo equipo incluso el mismo operador hay variaciones en los resultados ¿por qué? porque hay condiciones de superficie características de la superficie que van a ocasionar esa dispersión ¿no? entonces no olvidemos es importante también mencionarles esto que el ensayo de esclerometría es una medición de superficie mide la característica mide la dureza superficial del concreto sin embargo al ser un ensayo de al ser una medición de superficie va a estar afectada por variables de este tipo entonces tenemos que nos afecta el tipo de encofrado nos afecta la textura nos afecta si hay humedad nos afecta si hay carbonatación nos afecta la orientación del equipo todo esto hay que tenerlo en cuenta y entender pues que este ensayo es sumamente variable está sujeto a muchas muchas variables que no dependen del concreto que no dependen del concreto aquí tenemos una gráfica para de alguna manera pues este resumir lo que les acabo de decir si tengo un experimento aquí impacto injusto había una partícula de agregado voy a tener un número de rebote mayor si por el contrario había una burbuja que no estaba en la superficie pero estaba interna muy cercana voy a tener un valor de un número de rebote menor si yo impacto sobre una superficie rugosa no tan lisa voy a tener un número de rebote menor y si yo impacto sobre una superficie carbonatada las superficies carbonatadas tienen alta dureza superficial entonces voy a tener un número de rebote mayor puesto ya se ha estudiado ya se ha visto por muchos años bien luego que te dice la norma te dice acerca del ensayo cómo se debe ejecutar el ensayo te dice dos cosas que debes tener cuidado primero que debes impactar de forma perpendicular a la superficie tenemos en este caso voy a hacer una medición en esta placa como ven el esclerómetro se aplica de manera perpendicular pero yo voy a evaluar una rampa que está inclinada entonces igual tiene que ser tu medición perpendicular a esa superficie lo segundo que debes cuidar es que la distancia entre impacto e impacto debe ser como mínimo una pulgada entonces nosotros que hemos hecho en la empresa hemos generado una plantilla ustedes pueden ver acá que hay una serie de cuadritos entonces el operador es más fácil porque puede impactar allí y que hemos hecho esa plantilla está diseñada de tal manera que se cumpla esa distancia mínima de una pulgada yo no puedo hacer un impacto y al costadito de media pulgada hacer otro impacto tengo que tener una distancia y como mínimo te pide la norma una pulgada si tú puedes pasear una pulgada y media dos pulgadas es mejor entonces hay que tener en cuenta ello que es lo que te pide la norma otra cosa que te pide la norma es que tú no debes impactar sobre concreto que tenga recubrimiento menor a dos centímetros entonces sabemos porque aquí está la superficie externa del concreto internamente obviamente pues hay una varilla de acero seguramente no tenemos por lo tanto un recubrimiento tienes que velar porque ese recubrimiento sea mínimo dos centímetros si tiene más de dos mejor pero si tiene un centímetro centímetro y medio no podrías aplicar el ensayo de esclerometría ¿por qué? porque cuando impactes y justo haya la casualidad pues que toques la varilla de acero ese número de rebote va a ser muy grande sumamente grande lo cual no estaría representando al concreto porque acuérdense que nosotros en esclerometría medimos al concreto no estamos midiendo al acero el ensayo de esclerometría es para el concreto entonces ¿cómo entonces hago yo pues para para saber pues que que efectivamente esta varilla no está menos de dos centímetros en la actualidad existen los equipos llamados pachómetros con los cuales tú pasas tú pasas por aquí y te indica la profundidad de la varilla te indica incluso hay algunos más sofisticados que te indican el diámetro de la varilla entonces tú necesariamente tienes que hacer un escaneo ¿no? tienes que hacer un escaneo de la superficie donde tú vas a hacer el ensayo de esclerometría ¿qué es lo que nosotros por practicidad ya por experiencia como política de la empresa para el ensayo de esclerometría ¿qué es lo que realizamos? es hacer un escaneo entonces ustedes ven aquí unas marcas ¿no? en naranja que es lo que me ha indicado el escáner el pachómetro ¿y qué hago yo? para no complicarme pues si hay una varilla acá un centímetro acá ¿no? o de repente no cuento con el tipo tan sofisticado ¿no? que no me dice la profundidad pero sí me dice la ubicación entonces nosotros hemos adoptado la decisión de hacer el ensayo dentro ¿no? dentro de la cuadrícula ¿no? o sea no tocamos la varilla ¿no? la ubicación que nos dice el escáner ¿qué más hay que tener en cuenta? pues no te lo dice la norma pero eso es por criterio si hay imperfecciones por ejemplo esta rebaba de acá producto de los encoprados ¿no? o hay algunas abolladuras o hay cangrejeras ¿no? obviamente pues no vamos a hacer el ensayo sobre esas superficies que no son representativas del concreto que estoy por evaluar o por por medir ¿no? otro punto importante es que también hay fisuras ¿no? en las estructuras en la realidad hay fisuras en las obras entonces obviamente pues tampoco haría yo un impacto justo sobre la fisura ¿no? porque definitivamente pues el número de rebote me daría incoherente ¿no? me daría un valor bajo que no es representativo del concreto entonces hay que tener en cuenta estas recomendaciones y si bien es cierto no están en la norma pero nosotros se las podemos brindar ya otra cosa que tampoco está en la norma es la forma la forma como se debe sujetar ¿no? sujetar el esclerómetro ¿no? entonces lo que nosotros sugerimos es que el operador siempre tenga una buena posición de tal manera que esté cómodo para que pueda coger el esclerómetro de manera correcta de manera confortable ¿no? garantizan así pues que el ensayo se hace de manera perpendicular y no hay una distorsión adicional ¿no? entonces siempre recomendamos hacerlo a la altura de una persona buscar el confort que se acomode bien el técnico para que los resultados sean más representativos vemos acá una posición pues que no es un tanto cómoda ¿no? es incómoda y por ahí también podría generar mayores dispersiones adicionales a las que pues este ensayo ya tiene ¿no? cuando tú impactes una superficie de concreto con el esclerómetro lo que vas a obtener es esto de acá vas a ver que en el equipo hay una regla graduada que aparece en un serie de numeritos por ejemplo esta medición que vemos aquí te dice que es 41 ¿no? una vez que hagas 10 impactos el procedimiento que tú debes hacer para obtener el número de rebote promedio o global de ese punto es vas a tomar las 10 lecturas vas a calcular el promedio de lecturas una vez que tienes el promedio vas a aperturar un rango del promedio más menos 6 y te vas a fijar si hubiera dos o más lecturas que están fuera de este rango fuera de este rango debes descartar el ensayo pero si tienes solamente un valor vas a descartar ese valor y vas a recalcular el promedio con los nueve valores restantes y si no tienes ningún valor que esté fuera del ensayo obviamente el promedio va a ser el mismo promedio global más adelante hay un ejemplo que vamos a poder revisar un poquito ya otra cosa que no dice la norma lo cual es una sugerencia que también le podemos dar es cuántas cuadrículas debo yo sacar por cada elemento por decir no me dicen ya hay que hacer el ensayo de clorometría plan sabemos pues que un ensayo de clorometría existe de una cuadrícula y dentro de esa cuadrícula hay 10 impactos pero la pregunta es basta con sacar una cuadrícula por elemento tengo la placa y la placa mide pues 20 metros de largo y 4 metros y 3 metros de altura y voy y con una sola cuadrícula puedo decir yo pues esto representa toda esa gran longitud de muros probablemente algunos dirán que sí algunos dirán que no entonces como no está ello definido en la norma lo que nosotros al menos le podemos recomendar es que saquen dos ¿por qué? porque sabemos pues que estadísticamente es más representativo un promedio de dos valores a tener un valor único entonces saca al menos dos cuadrículas por cada elemento ¿cuál es la otra sugerencia? que obviamente pues estas cuadrículas sean cercanas uno va a sacar una aquí y voy a sacar una pues a más de 15 metros de distancia ¿no? ¿por qué? porque probablemente en esa distancia ya entra otro mixer y este pedacito de acá de concreto representa un mixer y este pedacito de concreto de acá representa otro mixer sería un error trata de sacar al menos dos cuadrículas una sugerencia que brindamos presa y que ideal pues estén no separadas más de más de un metro luego lo que no no te dice tampoco la norma es acerca de los ángulos de inclinación no te lo detalla se menciona que hay ángulos pero no no te dice cuál es el ángulo cero cuál es el ángulo 90 menos 90 entonces esto también ya está estandarizado todos los fabricantes trabajan de esta manera y consideran pues un ángulo a cero grados y aquí un ángulo a más 90 grados cuando hago ensayo sobre cabeza ¿no? y un ángulo a menos 90 con impacto hacia abajo como por ejemplo en el caso de una loza ¿no? de una zapata de una platea ¿no? de un piso ¿no? bien entonces con eso ya hemos podido ver los principales alcances que nos dice la norma de esclerometría la STMS 805 ahora vamos a la a la tercera parte que he tratado pues de colocar las cuatro consultas que son muy frecuentes en los constructores en los supervisores en los residentes y en general todos los los profesionales por este tema de la esclerometría la primera consulta común es ¿puedo emplear las gráficas que vienen con el equipo para determinar directamente la resistencia del concreto in situ? porque ustedes revisen todos los esclerómetros lamentablemente pues vienen con unas gráficas adosadas al mismo equipo y desde ahí ya comienzan los problemas porque cualquiera que no ha revisado a profundidad lamentablemente esto no nos enseñan en la universidad esto muchas veces se aprende ya en el día a día o si has trabajado pues en un laboratorio o si estás inmerso en temas pues de concreto pero imagínense ¿no? esta herramienta la ponemos a a libre disposición pues de cualquiera que viene revisa el equipo hace los impactos de repente lee una guía ¿no? ve en YouTube algún video de cómo se hace porque es sumamente sencillo cualquiera lo puede hacer y erróneamente pues va a mirar esto de acá y va a decir yo hago un impacto me da 30 y perfecto utilizo esto de acá y me da directamente la resistencia a compresión del concreto ¿no? eso sería un error pues este común es un error común es una concepción totalmente equivocada no es la manera de utilizar este equipo y pues voy a hacer voy a mencionar una frase pues que de repente va a aclarar un poco el tema ¿no? bisturí no hace cirujano ¿no? entonces tú puedes tener un bisturí pero si no sabes utilizar el bisturí no sabes cómo se interpreta cómo manejar ese equipo puedes hacer cualquier cosa y algo similar sucede con el esclerómetro ¿no? entonces hay que tener bastante cuidado pero no solamente basta que yo se lo diga porque seguramente ustedes dirán pues le va a costar ¿no? yo sé que hay algunos de repente que están en la transmisión que les cuesta les cuesta entender les cuesta creer este de acá pero yo les voy a dar el sustento que dicen las normas y se lo digo desde el buen ánimo porque sin mentirles el 70% de las llamadas por servicios de esclerometría comienzan de la siguiente manera ingeniero ¿usted hace ensayo de esclerometría? sí ya necesito que me haga porque quiero determinar la resistencia a compresión del concreto y bueno lamentablemente pues tengo que darle una breve asesoría explicándole pues que el esclerómetro no mide la resistencia por tal o cual motivo ¿no? y bueno pues algunos me entienden algunos lo toman a mal pero tengo el deber y la responsabilidad como ingeniero civil pues de transmitirle las cosas como son ¿no? no solamente por el afán de querer hacer el servicio pues le puedo le puedo dar mala información ¿no? entonces vamos a revisar ¿por qué no se debe utilizar esta gráfica? en primer lugar porque te lo dice la misma norma revisan ustedes la norma de esclerometría y van a ver que hay un párrafo que dice la resistencia entre el número de rebote y la resistencia del concreto proporcionada por los fabricantes solo se utilizarán para proporcionar indicaciones de la resistencia relativa del concreto en diferentes zonas de la estructura ¿qué significa esta resistencia relativa? que yo impacto en este muro y me da 30 impacto en el muro del frente y me da 35 ¿qué puedo intuir? simplemente puedo intuir que el muro del frente probablemente tenga un poquito más de resistencia de compresión ¿pero cuál es el número? ¿cuál es el valor? no te lo puedo decir la gráfica no se puede emplear para eso hay otro párrafo en la norma de esclerometría que te dice para utilizar este método de prueba para estimar la resistencia es necesario establecer una correlación ahí vienen las famosas correlaciones entre la resistencia y el número de rebote para una mezcla y un aparato dado establezca la correlación entre el número de rebote y núcleos diamantinos contiguos entonces si yo quiero de alguna manera determinar la resistencia del concreto in situ si puedo hacer una correlación pero es una correlación entre esclerometría y núcleos diamantinos de ese elemento ¿cuál es la característica de estas correlaciones y que también es uno de los errores comunes que piensan que sacando un punto o dos puntos se puede hacer una correlación eso eso no existe ¿cómo puedo hacer una correlación con dos puntos? si tú no hay dos puntos ¿qué es lo único que vas a obtener? una recta y estarías diciendo que hay una relación lineal entre esclerometría y diamantina lo cual no es así más adelante vamos a ver y no se puede hacer correlaciones con dos puntos ni con tres ni siquiera con cinco ¿qué es lo que te dice la norma? que al menos debes tener seis puntos seis zonas con diferentes números de rebote entonces acá ven seis puntos y de cada puntito hago esclerometría es cierto y también saco diamantina ¿cuántas diamantinas por cada punto? dos entonces si tengo seis zonas tengo seis por dos doce diamantinas en total para decir que yo tengo una correlación consistente al menos aceptable al menos con algún sustento matemático ¿no? básico pero realmente muy básico las correlaciones en realidad son pues tienen mayor sustento mientras tenga mucha más cantidad yo de valores revisen esto de acá esto es lo que dice la norma no existen correlaciones con dos puntos ni con tres puntos para que sea al menos lo mínimo que te pide la norma es al menos sacar seis zonas y de cada zona dos núcleos por lo tanto necesitas doce núcleos entonces díganme ustedes pues si realmente esto es aplicable en la realidad difícilmente difícilmente es aplicable para tener una correlación sacar tantos núcleos y hacer tantos ensayos de esperometría ¿no? ¿cuál es la segunda causa por la cual yo no puedo utilizar las gráficas? te lo dice en este caso ahora el código ACI o la guía ACI 228.1R que habla de ensayos íncitos te dice los fabricantes los equipos usualmente proporcionan bueno relaciones ¿no? sin embargo se recomienda que el usuario establezca tal relación para el instrumento de prueba específico y para el concreto específico en la estructura se deben emplear técnicas estéticas para establecer una correlación correcta ¿qué te está diciendo? no se deben utilizar estas gráficas ¿cuál es el tercer sustento? ¿no? porque mientras más sustento haya de repente le aclaro a ustedes el concepto ¿no? el tercer sustento es ¿qué dicen los fabricantes? ustedes pueden ver en la gráfica pueden ver acá la fuente de donde sacaba este gráfico y vemos un sinnúmero de gráficas cada una de estas gráficas pertenece a un fabricante tenemos este de la marca Soites tenemos este el creador ¿no? Schimitt de fuentes de Rumania de Bulgaria en fin diferentes instrumentos diferentes autores generan entonces es diferente yo utilizar un equipo de una marca X a que yo utilice ahora una marca Y cada esclerómetro tiene una una gráfica ¿no? entonces quírense también por ahí el concepto errado que un número de rebote va a representar pues necesariamente una resistencia ¿no? como vemos depende de cada equipo ¿no? hay una serie de equipos y marcas diversas en el mercado ¿no? hay que entender esto de acá porque ustedes ven aquí una serie de gráficas ¿no? analicemos una grafiquita cojamos una cualquiera de algún fabricante y lo que ese fabricante te ha puesto como una línea esa es una curva de tendencia ¿ok? esa es una curva de tendencia ¿cómo hizo el fabricante para llegar a esa a esa curva de tendencia? tuvo que hacer un montón bastantes miles cientos de mediciones entre ese equipo el valor que te da el número de robote y resistencias a compresión como ven acá son bastantes no hay dos puntos no hay cinco puntos no hay diez puntos son muchos muchos datos para recién ellos puedan decir probablemente por aquí están dando la resistencia entonces imagínense ¿no? cogemos un número impactamos sobre una superficie con ese equipo y nos da 55 ese valor 55 miren puede estar incluso desde aquí puede decir que representa 25 megapascales como también podría ser lo mismo 70 megapascales entonces ese eclerómetro tiene una serie de dispersiones es la naturaleza del equipo y no pues debe debe creerse pues que lo que te dan los fabricantes eso es tal cual ¿no? y que siempre va a ser así eso que te reportan ha nacido pues de una serie de muchas mediciones y ellos han evaluado una han determinado una correlación y eso es lo que colocan en esas famosas gráficas que vienen con los equipos ¿no? acá lo podemos ver también esta es una gráfica de un equipo este cualquiera ¿no? y vamos por ejemplo tenemos tenemos aquí el eclerómetro y yo impacté de esta manera hacia abajo era una losa utilizo esta gráfica y me da un número de rebote 35 ese 35 representa esta cantidad en PCI de resistencia pero ¿qué me estoy olvidando? que los equipos vienen acá al costado con una franja esa franja es una franja de dispersión te está diciendo que este equipo en esta medición en este punto ojo tú tienes que considerar una dispersión más menos vamos a ver en el siguiente gráfico para que lo entiendan mejor hay un ejemplo si yo tenía esta gráfica de aquí de equipo hay que tener cuidado por cierto de utilizar las resistencias en probetas porque van a fijarse fíjense que incluso te colocan valores de resistencia en cubos son totalmente diferentes utiliza tú los valores de resistencia para probetas y también los valores de dispersión en probetas entonces utilizo yo ese equipo y me da un número de robote de 35 si utilicé impacté en un muro de esta manera utilicé el esclerómetro entonces me llevo esta gráfica de aquí y eso ¿qué representa? representa aproximadamente 25 34 será pues 31 31 me estaría diciendo 31 me estaría diciendo que es equivalente ese número de robote pero sin embargo te dice ten cuidado ten cuidado porque para esa lectura hay una dispersión de aproximadamente 5 más o menos 5.7 entonces ¿qué significa? que te está diciendo el esclerómetro que ese número de robote puede darte 31 megapascales más o menos más o menos 5.7 megapascales o sea como ven hay un valor de dispersión pues amplio ¿no? esta franquita de acá de dispersión lo que representa es esto de acá esta usted ve acá como una banda como un ancho eso es lo que representa ese más o menos ¿no? obviamente tiene pues este es una zona pues este promedio ¿no? de mayor probabilidad que tú tengas en ese rango aproximadamente la resistencia entonces el esclerómetro no reporta un valor único sino podría considerarse pues que reporta un rango de mayor probabilidad que ahí tengas tú esa resistencia ¿no? y el cuarto punto para no utilizar nosotros esas gráficas que vienen con el equipo es ¿qué dice la seguridad? entonces este es un estudio acá está la fuente que se usó que se realizó perdón en España en la cual se dijo pues a ver comparemos tengo aquí la gráfica que me decía el fabricante y tengo aquí yo producto de una correlación real entre números de rebote y resistencia de compresión bueno ahí lo hicieron en cubo porque ya trabajan con cubos y vemos pues que lo que yo obtuve es esto de acá esa es la gráfica real obtenida de correlación entonces como ven la la resistencia la la curva que tú obtienes en la realidad es totalmente diferente a la gráfica que te da el fabricante eso es lo primero que podemos obtener y lo segundo es que miren lo que te decía el fabricante estaba por encima de lo que tú obtienes en la realidad entonces conclusión pues generalmente lo que te dice el esclerómetro en esas gráficas están sobreestimadas y eso es muy perjudicial porque si alguien que no sabe viene aplica y obtiene la gráfica la resistencia según la gráfica le dirían pues que 28 megapascales pero vemos que en la realidad si se hace una correlación correcta vemos que ese número de rebotes simplemente representó ¿cuánto? 21 entonces el esclerómetro la gráfica del esclerómetro sobreestimó la resistencia ¿qué pasaría yo si concluyo o doy informe solamente utilizando esta gráfica? estaría diciendo que ese concreto tenía 28 megapascales imagínense todo el peligro que ellos representan en algunos países como en España pues se han reportado incluso accidentes ¿por qué? por haber hecho una evaluación estructural empleando únicamente el ensayo de esclerometría por eso tengan bastante cuidado por favor con el uso de la gráfica entonces surgirá la otra pregunta ¿no? Ingeniero ya si no mide la resistencia ya no puedo utilizar la gráfica entonces ¿qué mide el esclerómetro? ¿qué mide el esclerómetro entonces? entonces les voy a responder a la siguiente manera no les voy a decir solamente qué mide el esclerómetro les voy a decir qué miden los ensayos íncitos hay un código ACI que es el 228.1R en el que están agrupados estos 7 ensayos íncitos ¿y qué te dice? te dice que cada ensayo mide como dijimos al comienzo una propiedad del concreto entonces la esclerometría ¿qué mide? mide la dureza superficial del concreto si tú utilizas el ensayo íncitos por ejemplo de resistencia a la penetración con la pistola Winsor ¿qué vas a medir ahí? vas a medir la profundidad que penetra esa barra en el concreto y a través de esa medición tú indirectamente puedes correlacionarla con la resistencia ¿qué mide el ultrasonido? el ultrasonido mide la velocidad de un pulso de ultrasonido en el concreto ¿no? ¿qué mide la madurez? la madurez mide la temperatura del concreto en el tiempo cada ensayo mide algo alguna propiedad del concreto ¿no? ¿y cuál es el principio de todos estos métodos dentro del cual está obviamente pues la esclerometría es que tú midiendo otra propiedad del concreto diferente a la resistencia vas a hacer varias medidas varias mediciones y a través de esa medición vas a estimar la resistencia a compresión del concreto ningún ensayo in situ mide resistencia a compresión del concreto a menos de manera normalizada como ocurre con las pruebas mide otras cosas mide la dureza mide la fuerza requerida mide la velocidad mide otras propiedades pero no mide ninguno la resistencia a compresión del concreto bien vamos a seguir con la tercera consulta ¿puedo usar yo el esclerómetro para detectar bajas de resistencia in situ? vamos a ver entonces a definir también a definir esto de acá también es importante ¿cuáles son los ensayos in situ? tenemos dos grandes grupos tenemos por un lado las diamantinas y tenemos por otro lado los ensayos in situ las diamantinas están abarcados en la norma ASTM-C42 y los ensayos in situ dentro del cual está la esclerometría está indicado en la guía CI-228.1R la diferencia es abismal el ensayo de diamantina se utiliza para determinar la resistencia del concreto en la estructura el F' S y los ensayos in situ solo se utilizan para estimar para estimar la resistencia del concreto en la estructura son cosas totalmente diferentes y otro punto importante es que solamente el ensayo de núcleos diamantinos es aceptado por los códigos de diseño para determinar la resistencia del concreto in situ estos ensayos de aquí no no están aceptados en los códigos nadie te va a decir pues que un concreto debe dar tal número de rebote para considerarlo aceptable por algún código o te debe dar tal valor de ultrasonido para decir que es aceptable y cumplió el F' C280 por ejemplo no eso no no existe a la fe bien vamos a revisar que dice el ACI 318 respecto a este punto ¿no? ¿qué pasa si yo quiero investigar un valor pues de baja resistencia? ¿no? ¿qué utilizo? diamantinas este esclerometría ¿qué debería yo utilizar? el ACI 318 te dice que solamente la autoridad competente debe utilizar criterio ¿no? de la importancia de los resultados bajos ¿no? y se justifica realizar ensayos adicionales entiendes aquí los ensayos ínsicos o en casos extremos realizar ensayos de resistencia tomados de las estructuras eso se refiere a los núcleos ¿no? los ensayos no destructivos los ensayos no destructivos tales como el ensayo de esclerometría tales como el ensayo de prueba de arrancamiento ¿no? en fin son útiles para determinar si una porción de la estructura contiene o no realmente concreto de baja resistencia dichos ensayos son valios si se realizan para hacer comparaciones dentro de la misma obra más que mediciones cuantitativas de resistencia si tú utilizas los métodos instituto lo único que puedes hacer son mediciones cualitativas más no cuantitativas ¿qué dice el reglamento nacional de edificaciones? dice que si se confirma la posibilidad de que el congreso sea de baja resistencia y los cálculos indican que la capacidad de carga se redujo significativamente ¿quién hace los cálculos? la autoridad competente ¿quién es la autoridad competente en este caso? el especialista estructural entonces si es él al revisar pues los resultados de las probetas ¿no? y determina pues que hay una alta probabilidad pues de que ese concreto sea de calidad muy inferior a la que él determinó él va a decidir pues si se hace en diamantina o si realmente justifica como dice el A6-318 ¿no? solamente en casos extremos ¿no? la realización pues de toma de testigos diamantinos ¿no? entonces la sugerencia que damos es que la decisión de realizar diamantinas o esclerometría la tome el especialista estructural y bueno la cuarta pregunta es ¿cómo entonces puedo yo utilizar el ensayo de esclerometría para detectar zonas con baja resistencia in situ? porque eso si me dice la norma ¿no? al menos me sirve para detectar ¿cómo lo utilizo? entonces el ACI-228 te dice que hay dos formas cuando voy a evaluar cuando voy a realizar ensayos in situ en una construcción asistente te dice que tenemos el modo cualitativamente o te dice que tenemos el modo cuantitativamente cualitativamente te dice para localizar zonas de concreto con propiedades diferentes que es lo que queremos puede utilizar sin ninguna correlación que bueno y puede dar indicios de donde extraer núcleos diamantinos entonces vas a hacer una comparación en resumen y el modo cuantitativamente es la famosa correlación entre núcleos entre núcleos perdón y esclerometría sin embargo a pesar de tener esta esta correlación sigue siendo ello una estimación y como les comenté debe sacar por lo menos como mínimo básico seis puntos con diferentes números de rebote no la misma resistencia no el mismo número de rebote de buscar yo valores diferentes y de cada punto hacer la esclerometría y también sacar dos núcleos diamantinos eso te lo dice la norma misma de esclerometría y el AC228.1R entonces resumo acá cómo se realiza este ejercicio en primer paso si yo voy a evaluar ¿no? esta que está observada me dieron bajas ¿no? entonces quiero descartar algún problema con ello debo apoyarme yo en un elemento patrón ¿qué debe ser ese elemento patrón? debe ser igualito en resumen ¿no? entonces ambos concretos deben ser de 28 días el concreto obviamente es mismo ¿no? debo apoyarme yo en un mismo concreto debe ser el mismo del mismo tipo ¿no? si esto es una placa ideal que esto de acá también sea una placa si acá utilicé encofrado metálico mi patrón que yo voy a buscar también debe ser de encofrado metálico ¿y cuál es la sugerencia importante también es que las fechas las edades de los concretos sean similares si yo vacié esto en una fecha X es ideal buscar yo apoyarme en un en un elemento similar patrón que también haya tenido esa fecha más o menos 15 días ¿no? importante que este elemento patrón sobre el cual yo me voy a basar para decir si este muro tiene o no concreto de mala calidad es que este elemento patrón tenga probetas que hayan cumplido los dos criterios de aceptación obviamente ¿no? porque ¿dónde me voy a cómo me voy a apoyar yo sobre este patrón? si este patrón yo no tengo la seguridad de que si estaba de que si las probetas indicaron que estaba bien ¿no? entonces esos son los principales requisitos sugerencias que nosotros le podemos dar esto no está normalizado no van a encontrar una norma que te diga a tanto detalle producto de la experiencia nosotros le podemos brindar ello ¿no? que es lo segundo que vas a hacer vas a ejecutar el ensayo ¿no? y ideal el mismo técnico el mismo equipo y la misma orientación del esclerómetro ¿no? entonces llega el día hago el ensayo obviamente se colocan unos datos estos son datos que yo los he puesto no son datos reales siempre protegemos pues la propiedad intelectual ¿no? de nuestros clientes ¿no? la confidencialidad de los resultados entonces vine aquí el primer día y hago el ensayo en el elemento que yo he denominado patrón aquel que tiene provecho que si cumplieron los criterios hago el ensayo saco un promedio aperturo un rango y veo que todos los valores estén dentro si están dentro conforme ¿no? entonces este promedio de aquí es el promedio final como les dije en cada punto en cada elemento hay que sacar dos cuadrículas saco una aquí como ven por acá hay otra tanto en el elemento observado también por aquí hay una y bueno acá la foto no ayuda pero también hay otra ¿no? entonces del elemento patrón saco dos cuadrículas la primera medió 30 la segunda medió 30 promedio por lo tanto de esta placa 30 ahora voy al elemento observado y hago los ensayos uno medió 28 el otro medió 27 normal y saco promedio medió 28 tercer paso tengo que analizar los resultados a ver mi elemento patrón medió como promedio número de rebote 30 y mi elemento observado medió número de rebote 28 y aquí comienzan pues o van a comenzar es normal que te ocurra toda una serie de preguntas van a van a decir entonces ¿qué representa 30? ¿cuántos kilos por centímetro cuadrado significan 30 si mi patrón medió 30 y mi observado ahora medió 28 miren es menor tiene dos valores por debajo dos puntos por lo tanto ese concreto efectivamente pues está está malo hay que demoler ¿qué hacemos? entonces ese es el principal problema o limitación de no solamente el ensayo de colorometría sino de todos los ensayos íncitos que no hay criterio de aceptación establecido en los códigos a diferencia del ensayo de diamantinas tú cuando sacas diamantinas sacas las tres diamantinas aplicas unas fórmulas y rápidamente puedes decir pues si el concreto cumplió o es aceptable o no pero en el caso de las diamantinas no no es esa posibilidad hay un vacío ahí no hay los códigos no te establecen eso de ahí entonces ¿qué va a ocurrir? que la interpretación de los resultados dependerá pues del especialista estructural él dirá pues si este concreto dio 30 y este 28 a su experiencia ¿qué representa ello? ¿no? son iguales son diferentes ¿qué hay que hacer? entonces como ocurre pues en la realidad hay muchos este incluso especialistas estructurales pues que no 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 incluso no tienen un soporte no tienen una ayuda nosotros lo que les podemos sugerir o mencionar es lo siguiente ¿no? si yo tengo este elemento denominado patrón y me dio 30 y este elemento observado que las probetas me habían dicho que estaba con baja resistencia y me dio 28 ¿qué es lo único que yo puedo concluir? yo no voy a decir pues el de acá tiene menos resistencia que este de acá ¿por qué? porque el ensayo no mide resistencia sería yo errado en mi conclusión lo único que puedo decir yo es los resultados permiten estimar que el concreto de los sectores muestrados ¿no? presentan concretos de características similares es una conclusión totalmente cualitativa yo no puedo dar conclusiones cuantitativas empleando un equipo que no está diseñado para eso pero sin embargo quisiera darles pues una una ayuda ¿no? porque ustedes ya mi ingeniero pero este es 30 este es 28 parece ¿no? si hubiera sido 29 ya está parecido o si hubiera dado 32 ya está más ¿cuánto menos? ¿cuánto más menos? es tolerable al menos ¿no? por experiencia para decir pues que es más o menos con una alta probabilidad pues de ser concretos de resistencias similares lo que les podemos sugerir es que consideren que el elemento observado es aproximadamente ¿no? similar al concreto patrón siempre y cuando esté del valor que te da el patrón más menos 6 ¿no? consideren ese valor porque de por sí pues el escleroma tiene una serie de variables que permiten tener este este rango de aquí ¿no? otra cosa importante es que no se debería hacer regla de 3 simple con las probetas eso también es un error común ¿qué pasa? saqué la rematriz aquí me dio 30 y tenía mis probetas que me dieron 230 tengo acá 28 ah entonces le puedo hacer regla de 3 eso no es así porque estaría estaría haciendo una un incorrecto tratamiento de datos la norma te dice que solamente la evaluación cualitativa es por comparación no te dice que tú tras esa comparación muy muy referencial tú ya puedas decir estos kilos por centímetro cuadrado representan recordemos que las probetas solamente se usaron como una referencia confiable que que avaló de alguna manera a este elemento patrón más no se utilizan para cálculo ni nada de ello bien finalmente voy a indicarle rápidamente las conclusiones finales que como empresa le podemos mencionar primero el esclerómetro sirve para determinar la uniformidad del concreto segundo el esclerómetro es un durómetro pues mide la dureza superficial del concreto tercero la aplicación del esclerómetro para medir para medir la resistencia del concreto in situ es su aplicación menos confiable a pesar lamentablemente de ser pues la más difundida se dice pues que el ensayo de esclerometría es el método más usado y más abusado también ¿no? para determinar la resistencia in situ no es así cuarto el ensayo de esclerometría es una medición de superficie por lo tanto no podría indicar lo que ocurre en la masa interior del concreto por ejemplo si yo tengo un muro y ese muro coloqué un concreto segregado ¿no? yo voy a ver externamente si tuve de repente pues la facilidad de tener un encofrado tipo fenólico según muy buenos acabados pero sin embargo coloco concreto segregado yo voy a ir con el esclerómetro y seguramente voy a poder medir y de repente si yo utilizo la gráfica erróneamente voy a decir pues este concreto está bien ¿no? pero esa medición de superficie me dijo del problema tremendo que tenía ese concreto dentro de su masa no me lo dice entonces es otro otro punto que también lo tengan en consideración quinto el ensayo de esclerometría por sí solo no mide la resistencia a compresión no existe eso de que impacto volteo el equipo miro la gráfica y esto representa tal eso no existe sexto no se deben emplear las gráficas del esclerómetro para reportar directamente una resistencia séptimo el ensayo de esclerometría es un ensayo útil para detectar zonas de concreto con baja resistencia durante la construcción como ustedes vieron aquí esa es la principal aplicación estuve vaciando concreto dos días y por ahí una probeta de un día particular pues me dice que ese concreto de ese muro las probetas no están llegando a la resistencia está dando por ejemplo por dar un número pues ciento ciento cincuenta entonces ¿qué puedo hacer yo? rápidamente sin recurrir a ensayo necesariamente inicialmente de diamantinas puedo ir con el esclerómetro impacto mi elemento patrón ¿no? un muro que sí cumplió el probetas eso y me da treinta ahora impacto el elemento observado y ese número de rebotes me da treinta y dos definitivamente pues no no pasa nada ¿no? ahí el problema han sido las probetas ha habido seguramente un tratamiento moldeo curado ¿no? algo hemos hecho nos hemos salido de lo que pide la norma para las probetas que han ocasionado esa baja de resistencia pero sin embargo ¿qué pasaría si yo impacto en mi muro patrón y me da treinta y ahora voy a mi muro observado y este me da exagerando pues no quince pues definitivamente ya el esclerómetro me está alertando que hay un problema potencial efectivamente en ese muro observado pero no me voy a quedar ahí ¿no? porque treinta y quince no te dice absolutamente nada no te dice cuántos kilos por centímetro cuadrado tiene que es lo que el especialista estructural va a necesitar entonces ¿cuál es el segundo paso? sacar núcleos diamantinos de ese elemento observado con los núcleos diamantinos si vas a poder tener valores cuantitativos de la resistencia ínsito está avalado por el reglamento nacional de edificaciones está avalado por el ACI 318 y su interpretación y su y sus conclusiones son únicas ¿no? ahí no hay este no hay nada que dudar o cuestionar ¿no? octavo la correlación entre esclerometría y resistencia no es una línea recta es una curva no son no hay correlaciones lineales son curvas y la correlación no es una línea es una franja de posibilidades como pude explicarles en una de las diapositivas noveno una correlación correcta requiere de muchos puntos no existe correlaciones con dos puntitos con tres puntitos no existe lo mínimo mínimo que te pide al menos la norma son seis puntos ¿no? importante y sin embargo si tú hicieses eso ¿no? o de repente dices no género yo voy a hacer un estudio pues que tiene cien cien puntos de correlación igual así tengas esa cantidad de puntos porque así lo hacen los fabricantes esa curva que tú obtienes es y seguirá siendo una estimación no hay manera de que esa curva predija con una precisión que no la tiene el equipo para que te brinde una resistencia eso no existe y por último recuerden por favor generalmente el esclerómetro reporta valores mayores de resistencia si utilizamos esa gráfica que no se debería utilizar tengan bastante cuidado no vayan a reportar valores de resistencia utilizando esas gráficas eso es muy muy peligroso el ensayo de esclerometría si es útil pero para detectar zonas de concreto con probable baja resistencia como determino yo la resistencia real final con ensayo de diamantina y bueno esa sería esa sería mi exposición agradezco a todos los que se han mantenido conectados espero la charla haya aclarado algunas dudas y pues doy pase a los organizadores para que puedan hacer las consultas si estuviera por ahí alguno no no Gracias.